En Cuba Vamos a traer de inmediato, señoras y señoras, un entrenador de perros policías con unos datos bien interesantes Gerardo de Paz, señoras y señores, adelante Gerardo me tienes asustado, acá es que tengo que pasar por al lado de ese perro Tú me dices, tranquilo muchacho, tranquilo, cualquiera se asusta Ok, ¿qué me vas a mostrar esta noche Gerardo? Ok, mira, este perro acaba de cumplir dos años, ahora es que está empezando el entrenamiento fuerte de él Se está entrenando en explosivo ¿Qué perro? Ahí lo veo, ok Este que está aquí, se está entrenando en explosivo, tiene una obediencia bien fuerte Explosivo es un perro de due purpose, due purpose es un perro que sirve para dos cosas Para buscar personas, el delincuente y para buscar el explosivo O viceversa, para droga o para buscar, pero aquí estamos buscando explosivo Y el perro también muerde, también si tiene que muerder Tiene dos años, como te digo, ahí le está haciendo un poco la obediencia Si ves, le cambió la correa ahora al perro Porque cuando está buscando explosivo, el manejador debe estar lo más lejos del perro posible ¿Por qué? Porque, por si acaso, pase algo Ah, porque, tú tienes explosivos aquí Sí, sí, pero no te va a asustar Muchachos, tápense los oídos, ¿sabes? Por si acaso, mira, mira la cara de Lourdes Cuando digo, tápense los oídos Son varios Cuéntame, por favor, mira la cara de angustia que tiene ¿Dónde está Lourdes? Bueno, por ahí yo les prometo a ustedes que Lourdes tiene cara de angustia Ahí la tiene Ok, continúa Son varios tipos de olores que hay Nada más, él está empezando con dos La pólvora, que es la que se usa en la bala Y el nitrógeno, que es el que siempre está en la dinamita Esos dos olores son los que él está ahora mismo Ve, él está ahora enfocado en él Le cambió la correa Ahora mismo esto va a ser un juego para el perro Cuando el perro encuentre, le va a dar una recompensa Pero si eso fuera en la vida real Ok Cuando el perro se siente, él tiene que salir corriendo por el perro Entonces entraría el equipo de explosivos Y se encargan de desactivar la bomba Ok ¿Me entiendes? Pero mira, que hago una curiosidad nada más ¿De verdad hay un explosivo ahí? Hay pólvora y hay nitrógeno Por ahí no va a pasar nada Procura que el perro no muerda la pólvora No, no va a muerder, él se va a sentar A sentarse nada más Sí, él no puede hacerle alerta agresiva Tiene que ser alerta pasiva Caballero, no se muevan, no respiren, no hagan nada Porque vaya, estamos en candela ¿Hay seguro? Yo no sé si hay seguro o no Ok, adelante Ahora empieza a buscar por todas partes, a oler ¿Y cómo entrenan a esos perros para que ellos huelan? Con la química ¿Eh? Con la química Con las mismas químicas Con las mismas químicas ¿No lo puede llevar un poquito más lejos para despistarlo? Y con un juguete Ah no, lo encontró muy pronto, mano Ahí se quedó Mira qué cosa Ahora mismo le va a tener que dar la recompensa Pero si fuera en la vida real Ya él tenía que a veces llevar el perro de ahí ¿Me entiendes? Porque hay explosivos de verdad Ya Y no se sabe qué tipo de explosivos que hay ¿Y qué otras cosas hace este perro? Eso Si tiene que morir de él Vas a ver que si hay algún tipo de agresión Ajá El perro se va a prender rápido Esto es lo que quería hacer Polledo una vez Eh Oye, no podemos poner a Polledo en eso Que me dijo una ¿Ves a Polledo? Empagada, empagada, dale ¿Eh? No se atreve Mira, vestuario de los músicos míos Se atreve Porque si no La señora Descargosa va a decir que son unos cobardes todos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Caballero, aquí que te atrevas de la orquesta No, no, no That's a good boy 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 ¿Pero cómo le vas a hacer el golpe al perro? No lo suelta Espérate That's a good boy That's a good boy That's a good boy Otra vez, ave mario Miren eso, caballero Ese hombre no tiene miedo Ese hombre es un valiente realmente Ok That's a good boy Oye No suelta ¿Qué estás diciéndole ahora? ¿Qué estás haciendo? Explica, explica El hombre está mandando a soltar y que me cuide ahora ¿Cómo que te cuide? Si yo no me puedo mover, si me muevo aquí ¿Cómo que, espérate, no entiendo eso ¿Cómo que si te mueves pasa qué cosa? Vete aquí Vete tú, Benny Deja el perro solo Explica qué es lo que está pasando ¿Tú no te puedes mover? ¿Tú estás nervioso? No El perro me está Si yo no me muevo Yo a mí no va a pasar nada Ah, si tú no te mueves no te pasa nada El perro me está cuidando Yo soy en malo ahora Ah, te está cuidando que no te vaya Ya el perro me cogió Ya Ahora me suelto y me está cuidando Mira Si me muevo me va a coger Oye, ven acá, chicos Gerardo, Gerardo Gerardo, tú no puedes llevar a ese perro para la orquesta Quitamos a las muchachas A ver, estoy Gerardo, Gerardo ¿Qué está haciendo ahora? Mira la cara con que mira Que está alejando poco a poco Mira cómo le sale la mano El aplauso para Gerardo, caballero Gerardo, ven acá, ven acá Yo tengo una proposición para ti Estos perros no pueden detectar Cual de los músicos No incluyendo a las cantantes Son más sinvergüenzas que otros ¿Qué pasa si nosotros metemos un perro ahí? ¿A cuál de ellos mordería? A ninguno Porque es un perro bien estable No es un perro cualquier Ahora mismo yo puedo ir a la cancilla Ajá Ajá Yo siquiera lo puedo ir a tocar No, yo no Yo sí Vamos a decir verdad Y le fui Y vamos a darle un aplauso a Gerardo Señoras y señores Tío, pues Heel Sit 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 Siéntate muchacho Platt Blythe Down Hasta ahí El aplauso